5º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DOCSDF Del 21 al 31 de octubre Más de 200 documentales, 5 ciclos temáticos Cine entre culturas Ecuador, país invitado Reto DOCSDF Participa y hace un documental de 10 minutos en 100 horas Este año nuevamente el tema es el centro histórico Tú pones el talento y nosotros las herramientas ¿Aceptas el reto? Tercer DOCS Forum Talleres, conferencias, clases magistrales, debates, mesas redondas Un espacio académico dedicado totalmente al cine documental Inscríbete y participa Además, eventos especiales, funciones gratuitas al aire libre y más Más información en www.docsdf.com 5º DOCSDF Ve documentales